Shokas contra Irene Montero Vamos a verlo, sí, vamos a verlo Un tuit de María Becerra, que lo vi ayer por la noche Bueno, esto como tal no es lo de contra Irene Montero, creo, porque me ha puesto lugar en el título Shokas recuerda su época más oscura y dice que María Becerra está pasando por lo mismo No sé si es esto, lo de Irene Montero María Becerra subió un... Lo leí y dije, lo de siempre Dice María Becerra, una de las mujeres más exitosas de Latinoamérica ahora mismo, a nivel artístico Velo en Sure News, vale Ok, entiendo que en el último En el día de ayer O sea, había hablado sobre el tío Sure Vale, vamos a ver lo de Irene Montero primero Escuela, elecciones y demás Ya sabéis que aquí no damos normalmente ningún tipo de opinión política Pero lo que sí vamos a ver es poner alguna de las opiniones más relevantes sobre todos estos temas Empezamos con Chokas, el cual fue muy duro por el siguiente tuit que habría puesto Irene Montero ¿Qué cojones acaba de tuitar esta mujer? El tuit duro por el siguiente tuit que... ¿Qué coño es eso, tío? O sea, el tuit de Podemos tiene una nota de la comunidad y el tuit de Irene Montero tiene otra nota de la comunidad Eso es ¿Qué cojones acaba de tuitar esta mujer? El pueblo venezolano ha elegido... Pues esta pava es lo mismo que todos los que la apoyan Alicorás Maduro como presidente, la comunidad internacional y observadores internacionales deben garantizar el respeto a los resultados ¿Qué respeto a los resultados? Le han puesto hasta una nota de comunidad Los observadores internacionales no le deben respeto a los resultados ¿Qué cojones le van a deber respeto? Sino todo lo contrario Su función es comprobar si las elecciones han sido limpias ¿Pero qué cojones está diciendo esta mujer, tío? ¿Pero cómo esta mujer puede tener un cargo público, tío? Por el amor de Dios Efe Micro, me cago en Dios en el tenador de... ¿Pero esta tía cómo tiene un cargo público? Por el amor de Dios Dios mío de mi vida ¡Qué enfermedad! Choca no daría crédito al discurso de Irene Montero Y se pondría en contra de toda la gente la cual crea o comparte este discurso Esto ha tenido que pasar en un montón de sitios Pues es que lo de Irene Montero es de película, eh, de verdad Lo de Irene Montero es una tras de otra y tras de otra Es una barbaridad La extrema izquierda de este país es una barbaridad Es casi peor que la extrema derecha, de verdad Yo no sé ni cuál es peor Yo creo que es peor incluso De verdad, es una barbaridad Sin humano, vamos Cualquier persona de este chat que esté votando La extrema izquierda, la extrema derecha Es que tenéis que leer más De verdad, tenéis que leer más No podéis caer tan bajo No se puede caer tan bajo Es una barbarie No tiene ningún... Eh, bueno, aquí hay una pequeña patinada Que dice extrema derecha ¿Qué hay de extrema derecha? ¿Qué extrema derecha hay ahora mismo? Tío, pues, tío Es de una persona con muy pocos estudios Con muy poco conocimiento Con muy poca cultura general Que no ha salido mucho a viajar Tenéis que viajar más, tío Y si no podéis informaros Leyeron un poco O sea, es una barbaridad En España no hay ningún partido que sea extrema derecha Claro, extrema derecha es la falange Extrema derecha no hay Para los progres es Vox No, yo creo que la ha llenado un poco Porque a lo mejor para no quedar del todo, ¿sabes? Para quedar un poco... Eh... ¿Cómo es la palabra, coño? Neutro, ¿vale? Pero claro, extrema derecha es la falange No hay nada Cualquier persona que apoye a Irene Montero en este chat No será bien recibido Es una barbaridad apoyar la extrema izquierda de este país Es una barbaridad Es prácticamente una... Extrema izquierda así hay O sea, la extrema izquierda así hay, claro Esa es la movida Psicopatía También diría que de muy mala persona Apoyar a Maduro viviendo en España O sea, una persona que esté apoyando... Porque quieren que España se convierta en Venezuela Y es el camino que lleva con algunos partidos, claro Y ellos lo que quieren es eso Para que funcionen solamente las... A ver, no sé si podría llamarlo mafia o algo parecido Oye, ¿qué es esto? Fugu, ¿qué tu hija has puesto, cabrón? Aprovechándote de mi foto, cabrón Hoy en día a Maduro, en España Es de... Es de muy mala persona, la verdad Un dictador comunista de extrema izquierda Que tiene al pueblo manipulado y esclavizado Desde hace un... Dice, si te lees el programa de Falange Parece podemita Porque son tercer posicionista La Falange Nacional Poco tiene de extrema derecha Más de una década O una década Es una barbaridad Como se nota que no habéis convivido con venezolanos Yo no he conocido ni un solo venezolano Que me haya dicho que allí se vive bien Ni uno Lo que están viviendo allí es algo extremista y horrible No hay nadie en su sano juicio que crea que eso es positivo Y bueno Por eso tantos líderes políticos lo están revisando Porque es evidente que ha tenido que pasar algo No me quería posicionar antes de armar debate Pero es que es vira un tuit de Irene Montero y me enciendo, joder ¿Cómo puedes tener tan poca vergüenza, Irene? También diciendo que por más que muy de izquierda seas Es indefendible la situación Yo tengo mucho venezolano aquí, joder Yo leo noticias internacionales en parte Que creo que los partidos que hay de izquierda ahora mismo Utilizan los ideales Esto es una opinión mía, eh Yo creo que utilizan los ideales de izquierda Socialmente, ¿vale? Para captar a la gente Pero luego no lo... No es lo que llevan a cabo Es simplemente un postureo, ¿vale? El tema feminismo, socialismo Claro, para colectivizar, sí Es lo que yo pienso, ¿eh? Tampoco que yo sea el más experto en estos temas, ¿sabes? Tampoco sabéis que no me meto muchísimo Pero es la idea que se me da, ¿sabes? Porque son socialistas y comunistas con los demás No con ellos, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahí... Entonces no son tus ideales No tienes esos ideales verdaderamente Eso se llama populismo, de hecho O sea, es lo que vas proclamando Y se supone que defiendes Pero no porque lo sientas Sino porque queda bonito Para ganarte el voto de la gente que es más cortita A mí no me gusta ningún partido al 100%, ¿eh? O sea, yo no me partiría la cara nunca Ni discutiría con la peña por partido Porque me da sudan la polla a todos Evidentemente, dentro de los que hay Pues yo voto al que me parece que es con el que yo estaría mejor Y con el que España estaría mejor Sin más, ¿vale? Y es mi opinión Y yo voto, ¿vale? Pero, realmente Pues como ya entenderéis Pues no voto Ni votaré jamás A uno de los partidos de izquierda Dos principales que hay ahora mismo En España Jamás en la vida Jamás en la vida De los partidos que hay de izquierda ahora mismo Jamás en la vida Y puedo tener muchos ideales Que sean más de izquierda Claro, es que calificamos que hay ideas Que tienen que ser de izquierda o de derecha Como por ejemplo El tema de Estar a favor Porque es Por defender a la mujer Es como No tienes que ser de izquierda Para defender a la mujer Lo que pasa es que la izquierda se ha apropiado De que solamente ellos son los defensores de la mujer Pero simplemente para Para hacer un poco de mafia con ese rollo ¿Vale? Sin más O sea, tenemos a Irene Montero Llamando maltratador a gente Que no es maltratador Y comiéndose condenas De 18.000 pavos Por eso ¿Me entiendes? Pero yo no creo que haya un partido de derecha Que esté en contra de los derechos de la mujer De hecho, para mí ahora mismo El partido al que llaman extrema derecha Es el partido que endurecería las penas Para maltratadores Violadores De hecho, los partidos de izquierda Que hay ahora mismo Los dos principales Solamente saben liberar violadores ¿Sabes? O sea que Es todo lo contrario Es todo lo contrario De lo que se supone que te venden Pero claro Aquí hay mucha gente que hoy Gracias a A las nuevas eras ¿No? Pues como que hay más información Por lo menos disponible Ya luego está que tú quieras escucharla o no Pero Pero por lo menos disponible Hay mucha más información A tu alcance Porque tú puedes coger y puedes decir Ah, pero es que este canal de YouTube Suelta bulos Ya, pero es que tú puedes ver Ese canal de YouTube Y puedes comprobar Si te está diciendo un bulo o no Viendo mucho más Comprobando tú ¿Me entiendes? Porque señalan de que Ay, mira, es que este es un bulero Es que este suelta bulos Vete a la mierda O sea, el que se cree un bulo ¿Por qué quiere? Porque tú te puedes ir A comprobarlo en más sitios Javi, ¿te acuerdas del debate que tuviste con Gervasio o Tiger? Dios, qué momentos Hace mucho que no sé terciar algo así ¿No, Gaya? El último debate fue con Delox ¿No? Que para mí fue brutal Para mí fue brutal Los mejores debates casi siempre son los que no te preparas Porque llevas la verdad dentro y la sueltas Y contestas con la verdad y fuera Eh... Pues bien Pues bien Porque tengo mucho latino aquí Y me interesa ver cómo está el mundo Es interesante Hoy vi un vídeo de Tiger No, de... Hoy vi un vídeo de... Del cambio físico Porque estaba buscando aquí unas cuantas de... De temas de... De comida, desayuno y cosas así Y me salió su vídeo Y estuve viendo su cambio físico Fue hace ya unos meses Antes de saberlo Hostia, lo que están viviendo en Venezuela Es una de las mayores c*** sociales Y sociopolíticos y económicos Que he visto en mi vida Son esclavos Son gente que no puede tener aspiraciones Ay, mira, sobre el tema de Venezuela Antes que se me vaya, ¿vale? Siempre hay que recordar esto, tío Pa' que veáis los... Los idiotas progres Pa' que veáis la idiotez progres ¿Vale? Bertín, no está en Venezuela ¿Por qué defiendes? ¿Tú has estado en Venezuela? Escúchame una cosa Contéstame tú Bertín, no está en Venezuela Si quieres defender esto Tienes que saber algo Por supuesto ¿Has estado en Venezuela? No está en Venezuela Bien Pues como tú no has estado Y yo no solamente voy todos los años Cuatro o cinco veces Y tengo media familia allí Te digo que aquello es un basurero Una pocilga Y ese se ha encargado un país Te voy a apostar mil euros Si encuentras en algún momento Alguna frase de Pablo Iglesias Que haya dicho ¿Cómo te puedes poner a mojarte así, tío? Y hacer el ridículo en la tele, tío? Escrito Que haya comentado En el que alabe lo que ha hecho Lo que hace el presidente de la república O cómo trata el pueblo de Venezuela Te doy mil euros si lo encuentras Cuando se refiere Yo he escuchado a Pablo Iglesias Hace tres días hablando Que lo he escuchado yo Sí, por supuesto No defiendes lo indefendible No, no, no Me dejas explicarme Yo comprendo que si quieras Pues vete a su candidatura Y te presentas con él No, no, no Permíteme que me explique Creo, por eso te decía Que escuchas de... Hay influencers que defienden esta mierda, ¿eh? Hemos visto unos cuantos estos días, ¿eh? Hemos visto unos cuantos estos días, ¿eh? Demasiado Alfonso Rojo y Eduardo Inda No, no sé quiénes coñas Alfonso... Lo típico, ¿eh? Mira, el típico argumento de Ah, claro, es que tú te informas Por Alfonso Rojo y Eduardo Inda Pues Eduardo Inda Le ganó una demanda A Pablo Iglesias Que le intentó censurar Una información Y le ganó la demanda Y era una demanda precisamente Que iba relacionada Con temas de Venezuela Y los contactos de Pablo Iglesias No me acuerdo muy bien, ¿vale? Por ahí buscarlo Y que creo, por eso te decía Que escuchas demasiado Alfonso Rojo y Eduardo Inda Lo ves es señalar a las personas Que no interesan que... ¿Sabes? Es lo típico, tío Es lo típico, ¿eh? Es lo típico Es marcar como cuando te dicen de YouTube No, no, claro Es que ves mucho... UTVH Libertad de lo que surja Y no sé quién y no sé cuánto, ¿sabes? No sé quién es Alfonso Rojo Bueno, bueno, pues Son personas que... No escucho a Alfonso Rojo Que tienen una impunidad mediática No tengo que escuchar a nadie Alfonso Rojo es este, ¿no? ¿Este no es este? Es este, ¿no? Para tener mi propia opinión Y transgiversan Perdona lo que dice este señor Por eso te digo Que yo te dejo una puesta en el aire Cuando Pablo Iglesias dice Que alaba la República Bolivariana Se refiere al sistema democrático Que hay en Venezuela Al sistema democrático Dice la payasa Al sistema democrático Al sistema democrático, tío Escuchar esto hoy, ¿eh? Escuchar esto hoy Bueno, el sistema democr... A ver, mientras que no lo hackeen El sistema democrático está de puta madre, claro Y esto, te lo digo en serio Permíteme que me descojone Sí, el sistema democr... Depende de explicar tu mano Hombre, el sistema democrático venezolano Te estoy diciendo simplemente Que Pablo Iglesias... Vea, por Dios No podéis hablar sin tener ni puta idea No, perdona El que habla sin idea Perdóname, Bertín, eres tú Y te lo dice tan poeta Pero vea, si ni siquiera has estado en Venezuela ¿Cómo coño estás hablando de algo que no conozco? Pero es que esto Este click era más largo, tío Es que este click era más largo Pero claro, a lo mejor sí Yo creo que lo tengo yo en mi Twitter, ¿eh? Si pongo Bertín, Javier, Libeira Me saldrá Claro, 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 claro No, si quieres defender esto Tienes que saber algo Seis minutos, seis minutos ¿Cómo estás en Venezuela? No estás en Venezuela Bien No, no estás en Venezuela Esto es brutal, ¿eh? O sea, esto es historia Esto no puede quedar nunca en el olvido De hecho, si queréis grabar Grabarme de directo Grabarlo y publicarlo en vuestro Twitter ¿Vale? Para que se sepa, ¿no? Toda la gente como esta Yo he estado Y yo no solamente voy todos los años Cuatro o cinco veces Y tengo media familia allí Te digo que aquello es un basurero Una pocilga Y ese se ha encargado un país Donde... Por ejemplo Te pongo dos ejemplos fáciles, ¿vale? Yo he tenido Yo he tenido aquí en España Hace un año A un general bolivariano A un coronel Y a un matrimonio Que venían a comprar aceite A mí El general Es el que puso Chávez Y es el único Que compra alimentación Para los supermercados Mercal Que son del gobierno Que son Es como si aquí dices Carrefour ¿Vale? Ese general Yo le vendía el aceite Que me pidió Casi a costo Porque yo sé la tragedia Que hay allí Porque mis suegros No tienen Acaba de nacer un sobrino mío Y no hay ni pañales Para los niños Y el otro día Mi suegro se peleó Con una señora En un supermercado Porque le quería quitar Un rollo de papel higiénico Que quedaba Uno Vale Eso es venezolano O sea que no hay O sea ya no es que no puedas comprarlo Sino que ni siquiera hay Venezuela hoy Y ese señor Que es el que compra la alimentación Para Venezuela Me pedía una mordida A mí Que era imposible de asumir Con lo cual No solo no pudimos hacer el negocio Sino que por supuesto Los venezolanos Se quedaron sin aceite Y en Mercal No había un puto litro de aceite Pero es más Un amigo mío Dueño de una Empresa española Conocida Mandó diez contenedores De productos cárnicos Al puerto de La Guaira Al lado de Caracas Bueno Diez contenedores Que no pudieron desembarcar nunca Porque se negó a pagarle El peaje Y la mordida Al coronel de turno Los contenedores Se han podrido Toda la carne Se ha quedado En La Guaira Se ha podrido Porque el sinvergüenza Ladrón bolivariano No se llevó su tajada Y los venezolanos Se han quedado sin carne Vale Ahora te voy a Eso es el gobierno De Venezuela Y te lo va a defender La tía Y te lo va a defender Disculpa ¿Qué es una mordida? ¿Qué es una mordida? Yo no lo sé ¿Qué es una mordida? ¿Chantaje? ¿Qué ha tenido para comprar? Bueno No sería un chantaje como tal Una mordida sería Que quiere una comisión Básicamente A ver ¿Chantaje? Bueno Sí, en parte sí Porque si no No descarga Básicamente Bueno Sí, claro Un soborno más bien Sí, sí Un soborno A ver Una mordida es Que quiere su parte Claro Pero No es un chantaje como tal Porque no te está obligando A hacer algo O sea Simplemente Es que te corta el negocio Bueno Sí, se puede llamar así Da igual Te compro esto Tú lo das Yo lo meto en el mercado La gente viene y lo compra Pero En vez de pagármelo a tanto Me lo tienes que pagar Y la diferencia me la das a mí Y me la das en Suiza Perdón un momento Y me la das en Suiza Porque yo te la voy a pagar Con dinero Y tú Esa diferencia me la tienes que pagar A mí en Suiza Terrible Eso es lo que hace Eso es el gobierno de Venezuela Te voy a apostar mil euros Si encuentras en algún momento Te voy a apostar mil euros Tío Pero por qué te mojas Como si fuera algo tuyo Tío Es que esto es lo que tienen También esta gente Toda la turba progresa Todo lo que tiene es esto Igual O sea que se lo toman Como algo personalísimo Fíjate tú la payasada O sea como algo Señora Pero usted ha convivido Con Pablo Iglesias Ha estado con Pablo Iglesias Sabe todo lo que ha podido decir O no Mira hay un vídeo Que se ha viralizado Seguro que os ha salido en la tele De monedero Bailando con Maduro Allí en tío Como si estuviera Con un ídolo Yo comento alguna frase De Pablo Iglesias Que haya dicho Que haya escrito Que haya comentado En el que alabe Lo que ha hecho Lo que hace el presidente De la república O como trata el pueblo de Venezuela Te doy mil euros Si lo encuentras Bueno ¿Cuál es tu historia? Yo he escuchado a Pablo Iglesias Hace tres días Hablando Que lo he escuchado yo Sí, por supuesto No defiendan lo indefendible No, no, no Me dejas explicarme Yo comprendo que si quieras Por ver, te presentas su candidatura Y te presentas por él No, no, no Es que está defendiéndole Indefendible No explique Creo Por eso te decía Que escuchas demasiado Alfonso Rojo Y Eduardo No sé quién es Alfonso Rojo Bueno, bueno Pues son personas que Sí No escucha Alfonso Rojo Que tiene una impunidad mediática No tengo que escuchar a nadie Que tiene una impunidad mediática Alucinante Y Dan Giver Tiene la tontería que le dicen Los tuiteros progres Los cuatro periodistas progres Y mira Esto lo está defendiendo Sin tener ni puta idea Pero simplemente porque Les han metido en la cabeza Que este medio Este medio Este medio Contrario Y que claro En realidad no tiene mala intención O sea En este caso No tiene mala intención Hay un montón de periodistas progres De todos los que veis en Twitter De los más populares Que sí tienen mala intención Porque ellos sacan su beneficio De lo que están haciendo ¿Me entiendes? Bien porque tienen un chiringuito O porque tienen no sé quién colega O porque no sé Por lo que sea ¿Vale? Ellos sacan su beneficio Pero esta chica por ejemplo En este caso Simplemente es que La típica progre De estas de la élite De la que se codea por allí Por la tele Los modelos No sé qué No sé cuánto Y entonces como guay Es chupi guay Entonces tiene una buena intención ¿Por qué? Porque ella quiere ser feminista Quiere ser ¿Sabes? Quiere ser del pueblo Humilde ¿Sabes? ¿Y qué es lo que pasa? Porque le han metido en la cabeza Que todo lo contrario A esos partidos Que son los únicos Que se declaran de súper Más de izquierda que nadie Más feminista que nadie Y más por la mujer que nadie ¿Me entiendes? Pues lo tiene que defender Porque confía plenamente en ellos Pero si tú estás Donde lo estás defendiendo Que se está apostando Mil pavos Mil pavos De una cosa que dices tú Pero chica Pero tú no estabas O no estabas ¿Sabes? No es mala intención Es idiotez Raquel Creo, ¿eh? Perdona lo que dice este señor Por eso te digo Que yo dejo una puesta en el aire Cuando Pablo y... Y además que cree que le van a aplaudir Ella cree que le van a aplaudir Ahora mismo Es como chica Pero si no Acabas de salir del cascarón Iglesias dice que alaba La república bolivariana Se refiere al sistema democrático Es de Pablo Iglesias Que nada más que hay que verlo, tío Es que nada más que hay que verlo ...que hay en Venezuela Y esto Te lo digo en serio Permíteme que me descojone Sí, el sistema democrático Del sistema democrático venezolano Venezuela ha conseguido elevar La participación electoral Esto es historia Y está ocurriendo en Venezuela Censadas personas que no existían Y que ahora pueden ejercer Su derecho al voto Y al mismo tiempo En Venezuela En el millón de cubanos El millón de cubanos Con el cubano de identidad Duplicados Otra cosa es que el presidente venezolano Haga lo que hace con el pueblo El millón de cubanos Que están con Otra cosa es lo que haga el presidente Con el pueblo Que como ¿Qué coño estás diciendo, chica? Entonces, ¿qué es lo que está defendiendo? El DNI es duplicados Que son los que votan en las elecciones Pero si no te estoy diciendo que no Te estoy diciendo simplemente Que Pablo Iglesias No podéis hablar sin tener ni puta idea No, perdona El que habla sin idea Perdóname, Bertín, eres tú Pero vea Ni siquiera se está en Venezuela ¿Cómo coño estás hablando de algo que no conozco? Pero que no estoy hablando del pueblo Lo que sufre el pueblo venezolano, Bertín Estoy refiriéndome a las palabras de Pablo Iglesias Bueno, es que en esta A Pablo Iglesias Está defendiendo a Pablo Iglesias, ¿eh? O sea, no está defendiendo lo que pasa en Venezuela Pero está defendiendo a Pablo Iglesias No, no Es que no lo estáis entendiendo Ya no es como tal que esté defendiendo Lo que esté pasando en Venezuela Porque evidentemente es indefendible Sino que está defendiendo a Pablo Iglesias Porque le han dicho Y le han metido en la cabeza Que aquí los partidos buenos En los Podemita Que son morados Que tienen un corazón morado en el Twitter Que saca el documental Rocio Carrasco Y la tipa automáticamente llama al otro maltratador ¿Sabes? Esa puta de chorrada Que colaba Ahora cada vez menos, evidentemente Pero hubo un tiempo que coló mucho Está defendiendo un gobierno Que está masacrando a un país De acuerdo Y lo está haciendo Lo ves, no está defendiendo Como tal lo que está pasando Porque eso es indefendible ¿Cómo lo vas a defender? Ella está defendiendo Que Pablo Iglesias No defiende eso Y es como Pablo Iglesias Pablo Iglesias quisiera ser Maduro aquí en España Y todos los que tienen chiringuitos alrededor Que defienden a Podemos Por lo mismo Y todos los que Que sí, hombre, sin más Que se aplique o no en Venezuela Y que el presidente venezolano Esté llevando a cabo ¿Pero qué tipo de democracia hay? Vea No estoy hablando A ver ¿Y Sánchez va en camino? ¿O claro? ¿Qué tipo de democracia hay aquí? La misma que hay aquí ¿Se hace uso de la democracia aquí? No Pero vea No me jodas Es que es de coña lo que estás diciendo A ver, por favor Una cosa es que el sistema democrático exista Y otra cosa es que se aplique Es la diferencia Bueno Entonces, ¿qué coño es lo que estás defendiendo? Qué ridículo, ¿eh? Meterse en esto, tío Por defender a Pablo Iglesias Es que fíjate tú, ¿eh? Claro, porque ya está sin salida Le están diciendo a las amigas Que son súper progres Vale, también Le están diciendo Vea Estás diciendo Que el sistema democrático No funciona Pero que sí existe O sea, que existe Pero que no Que existe Pero que no se aplica Entonces, ¿qué coño? Claro, es como si yo digo aquí Madre mía Pero para avalarlo Sí tiene que aplicar También existía aquí con Franco Claro Cuando habla existía con Franco Claro, claro, exactamente Aquí votábamos con Franco Como república No está hablando de lo que haga o no Y aquí con Franco votábamos también, ¿eh? Exacto Y en Chile con Pinochet también votaban Por supuesto que votábamos Eso era democrático igual Esa es la misma democracia No dando uso de esa democracia Pero esa es la misma democracia Es igual Es tontería hablar de esto No, no, que yo te he hecho la apuesta Si la encuentras, ahí está La apuesta está encima de la mesa Es que yo lo escuchaba hace tres días Por la radio hablando Bueno, pues dímelo, dímelo exactamente Diciendo que el gobierno O el Venezuela Era un... Yo te defendí a este, tío Ejemplo democrático Exacto Ahí estoy Ejemplo democrático Como sistema democrático Note lo que está haciendo su presidencia Pero es que no lo que vean Bertín, Bertín Vamos a hablar de ella, Antonio Pero como es No, si la gente lo tiene No, Bertín Yo quiero... Hostia, que clic que te va a perseguir toda la vida, ¿eh? O sea, fíjate tú esto Que te persiga toda la vida Simplemente este clic Vamos a hablar de fútbol o yo que sé Habla... Vamos a hablar de tetas A mí me gustaría que Pablo Iglesias estuviera viendo esto Pablo Iglesias habrá dicho Muy bien, muy bien Estos son mis votantes Pero como... A ver, si la gente lo tenéis No, Bertín Yo... Quiero hablar de tetas Se va de fútbol o yo que sé Habla... Vamos a hablar de tetas A mí me gustaría que Pablo Iglesias estuviera viendo esto Que lo dudo Pero bueno, ya más... Y te digo en serio Y quedaré tranquilo Bertín Osborne Que no se refiere a lo que hace el presidente de Venezuela Pues me encantaría hablar con él Te diré Me encantaría hablar con él Para que me aclarara Qué es lo que él defiende De ahora mismo De Venezuela Qué es lo que defiende Vengo, me encantaría que me lo dijera Porque te digo una cosa No me cae mal Pablo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo estaba con él en teléfono Me cayó un tío Es el del sistema democrático venezolano Que se puede revocar al presidente Y que el pueblo puede elegir que ese presidente deje de serlo Eso es lo que alaba Pablo Iglesias Pero vean No sabes que hace dos años Se votó con Chávez vivo Precisamente Precisamente La ley revocatoria Para que no se pudiera revocarlo Chávez llevó Hizo un referéndum Para que el pueblo Ay, pero aquí tampoco lo tengo yo O sea, es que había un click Donde luego salía la chica Ay, pero que no lo tengo ¡Eh! Que me cargo mi móvil Había otro click Donde luego sale la chica Eh... Disculpándose Y mil euros Si pongo Bertín Osborne Mil euros Es que luego había otro click Donde la chica decía Oye, mira Que los mil euros de Bertín Por aquí los dejo, ¿vale? Y ponían el click de Pablo Iglesias Oh, pero no Me creía que lo tenía yo ahí Mira Pagará Beatriz Los mil euros Bertín Osborne Vuelve Hable con ella Y le pidió perdón Y todo lo de ese Pero no sé Si alguien lo encuentra Que me lo mande No puede tener metas Son algo parecido Al caso de Corea del Norte Por Dios Son soldados Hacen lo que le dice el Estado Es una barbaridad No tiene sentido Hombre, ¿quién puede defender eso? Por muy de izquierdas que seas Eso no es la izquierda Eso es un c... No es progresismo Eso es un... Una dictadura comunista, tío No pueden hacer nada Son esclavos Por Dios Pero ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede alguien defender eso? Nadie lo puede defender Es indefendible No puedes poner un tic Diciendo esa burrada, Irene Por Dios ¿Qué estás haciendo? Es que de verdad Es una vergüenza Yo no puedo entender Como un líder político En... Un líder político Por llamarlo de alguna forma Pero lo de Irene Montero Ya no lo veis como... Como los últimos coletasillos, ¿no? Oye, oye A ver Con todo el respeto, ¿eh? Pero... Pero... Vaya bullying Vaya bullying, ¿eh? Hermano mayor Callejeros ¿Quién quiere casarse con mi hijo? A ver Lo de hermano mayor Me lo como, ¿eh? O sea, lo de hermano mayor Eso es tremendo, ¿eh? Mira la... Mira la clavícula de aquí, ¿eh? No más si no comía Nada más que comía porro Es broma, es broma, es broma, cabrones Es bueno Es broma, ¿vale? Digamos que... Mira, 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 mira Mira el cuadrado rapado Con las puntitas rubios Me creería guapo Estaba haciendo mi win, ¿no? Hostia, es que esto es tremendo Es que estila, ¿eh? No, no, claro A ver Hermano mayor te lo compro Hombre Aquí lo de callejeros viajeros No tanto, ¿no? Lo de callejeros viajeros No tanto, ¿no? A ver Esto lo comentamos ahora aparte Vamos a terminar con lo del Xoca Un diputado, un... Lo que sea Cualquier persona que viva De sueldos del Estado Puede decir esa barbaridad Públicamente, por Dios Por muy de izquierda que seas Es que, de verdad Eso no es la izquierda Es un... No tiene nada que ver Con nada progresista Una dictadura comunista, por Dios Luego vería un clip De la vicepresidenta de España Y volvería a explotar Yolanda Díaz Españoles a abrir los ojos La vicepresidenta del gobierno Ha reconocido el fraude electoral de Maduro También ella Lo primero Hay que reconocer Los resultados electorales Esto es lo que... Ay, esta pava, ¿eh? Son un cuadro todos, ¿eh? Hacemos los demócratas en el mundo Y en segundo lugar Pues, sencillamente Ante las dudas Transparencia, transparencia, transparencia Y ahí lo... Transparencia Madre mía Madre mía Madre mía Son un cuadro, ¿eh? En qué época estamos viviendo La comunidad internacional Y observadores internacionales Deben de garantizar respeto A los resultados por todas partes Qué vergüenza Qué vergüenza Vaya nota de comunidad le han metido Histórica nota de comunidad Quiero calificarla Quiero calificar esta nota Por supuesto que es Fuentes de calidad Fácil de comprender Directamente relacionada Con el post Y lenguaje Un beso, Gamerval Bueno, te voy a meter Un más voto Pero histórico Romano, un beso guapo No puedes tener menos vergüenza No puedes... Esto da igual que seas de izquierdas O de derechas Es defender la libertad Del pueblo venezolano Y defender la transparencia Que... Es que fíjate Ya no es la libertad como tal, ¿eh? Sino que es como que... Joder, dictadura literalmente, ¿no? Y ahora coge el pueblo Vota Y da igual que vote Fíjate, fíjate, ¿eh? O sea, que tú votes Y da igual que votes Estás haciendo solamente eso De cara a los medios internacionales A lo mejor O sea, es que ni siquiera entiendo El paquete, ¿sabes? Casi un descaro padre, ¿no? Es un descaro padre, claro Terrible, ¿eh? Terrible, tío Vi unas imágenes De la... No, el ejército Lo gobierno o algo así Apuntando a una madre Con un bebé, tío Apuntando a una madre Con un bebé Terrible, tío Financiación, Javi Financiación O sea, es un pari-pepa Financiación Hacia descaradición O sea, fíjate tú Fíjate tú Votar el pueblo Y da igual Y mearse en el pueblo Que no, que no Que te vas a joder conmigo Aquí robándote Dios Yo creo que en esta ocasión Estamos en otro tiempo, tío Yo creo que en esta ocasión Estamos en otro tiempo Y que la cosa... Aquí No sé yo si llegará Haber un cambio o algo Pero claro, o sea Es que esto a nivel mundial Se está movilizando muchísimo Que por cierto, claro La gente se está sorprendiendo Ahora de la situación En Venezuela Por el tema de la... LOL No veo cómo se cuela la gente Con el rollo de no vivir aquí, ¿eh? LOL Pero claro Había también la situación de Haití Que os lo estuve comentando en... Aquí podéis verlo, ¿vale? En este vídeo En este vídeo os recomiendo Que lo veáis Porque la situación que tiene Haití Tengo que actualizarme un poco A ver si va mejorando un poco Pero entiendo que no Lo de Haití es salvajismo ya, ¿eh? Lo de Haití es salvajismo, ¿eh? Ahora lo de Venezuela Porque se ha hecho viral Pero lo de Haití Echarle un ojo, ¿eh? No, no estoy comparando No estoy comparando Porque no hay comparación Porque, claro Esto ya es directamente... Es que es la jungla Esto directamente ya Lo de Haití, ¿eh? O sea, lo de Haití ya es... Lo de Haití Yo creo que no tiene arreglo, ¿eh? Lo de Haití ¿Qué arreglo? Eso ya no tiene arreglo Venezuela yo sí creo Que tuviera arreglo, ¿eh? Vamos El arreglo sería muy radical Y civil Mundialmente también Que se metan Al resto de países, ¿no? La ONU quizás Si valiera palo Pero lo de Haití ya no O sea, Haití es conquistarlo de nuevo Y una nueva... ¿Sabes? Lo de Haití no tiene arreglo Claro, Haití ya directamente Es que no tiene ni gobierno No tiene este hombre Que además, por lo visto Es caníbal Y es el que manda ahora mismo allí Porque... Porque sí Lo tiene más hombre Porque es así, ¿sabes? Pero sin elecciones ni nada Lo manda él y punto Lo de Haití es... Vamos, lo de Haití no tiene arreglo Lo de Haití no tiene arreglo Pero echarle unos Echarle unos a ese vídeo también, ¿eh? Haití es reconquistarlo otra vez Como ya en su momento Cuando lo conquistaron Sin más Y empieza de nuevo De cero O sea, pero vamos Simplemente como... Como territorio O sea, sin más, ¿vale? Pero lo que es ya... Lo que ha sido Haití Como tal no existe Eso no existe Vamos, no tienen ni... No tienen ni los edificios del gobierno ya A uno de Venezuela Pues ya no creo que me dé tiempo, Eduardo Porque hubiera sido interesante Haberlo hecho en esto ayer Antes de ayer o lo que sea Hemos estado con el vídeo Que hemos subido hoy Pero ya de Venezuela... Ya de Venezuela... Pues es que mañana me opero Entonces, no sé si mañana De repente estar aquí por la noche Haciendo un directo O de repente tardaré Dos o tres días en aparecer No sé cómo voy a estar mañana Después de la operación